¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuación cuadrática y ahora veremos cómo comprobar o verificar la solución de la ecuación cuadrática. En este vídeo vamos a realizar las verificaciones de los dos primeros ejemplos del curso de ecuación cuadrática. Si ustedes ya vieron el curso recordarán que resolvimos este ejercicio y al final las respuestas que nos dieron fueron estas. Como en este vídeo se trata de saber cómo verificar pues no voy a hacer el proceso. Si ustedes quieren ver cómo solucioné esta ecuación cuadrática los invito a que vean el curso. Ahí en el primer vídeo y el segundo están los dos ejercicios que vamos a hacer acá. Entonces después de resolver una ecuación cuadrática nos dieron estas respuestas. ¿Cómo sabemos si de verdad sí era la respuesta 5 y la respuesta menos 3? Lo que se hace es un proceso muy sencillo que es cambiar la x por el valor que dice aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir todo igual excepto que la x la voy a cambiar por paréntesis. Entonces hacemos esto, copiar como les digo todo igual, x al cuadrado en lugar de la x paréntesis. x al cuadrado menos 2x menos 15. ¿Por qué hago esto? Porque aquí dentro de los paréntesis voy a colocar el valor que me dio. Por ejemplo voy a comprobar el 5. Aquí coloco 5 y 5. Entonces ¿por qué? Pues porque acuérdense que la solución es el valor de la x por eso cambio la x por 5. Y lo único que tenemos que hacer son las operaciones. Siempre pues hacemos las operaciones que están aquí indicadas. Entonces 5 al cuadrado que eso es 25. Aquí menos 2 por 5 que es 10. Coloco el negativo porque menos por más da menos. Y menos 15 igual a 0. 25 menos 10 es 15 menos 15. 0 igual a 0. Como nos dio 0 igual a 0 quiere decir que el 5 sí es una respuesta correcta. Ahora voy a verificar con el número menos 3. Entonces ahora pues lo único que hago es simplemente aquí en los paréntesis coloco el número menos 3 para saber si sí era esa la respuesta. Menos 3 al cuadrado es 3 por 3 es 9. Pilas con esto ¿no? Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Menos por menos es más. Y 3 por 3 es 9. Por eso queda 9 ¿no? Ahora hago esta multiplicación. Menos por menos que es más. 2 por 3 es 6 menos 15. igual a 0. Y 9 más 6 es 15. Menos 15 igual a 0. Igual a 0. Entonces nuevamente nos dio 0 igual a 0. O sea que sí es la respuesta correcta. Pilas porque esta es la verificación más sencilla ¿no? En el próximo video voy a hacer verificaciones de diferentes ecuaciones más largas. Digámoslo así. ¿sí? Ahora vamos a mirar qué pasa si de pronto supongamos que me hubiera dado x igual a 3 o x igual a 4 ¿sí? Vamos a ver cómo saber que ese no era el resultado. Entonces nuevamente pues colocamos el valor ¿sí? Supongamos que nos dio x igual a 4. Entonces colocamos aquí el número 4 y el número 4. A ver qué nos da. 4 al cuadrado ya lo voy a hacer más rápido. 16 menos 2 por 4 es 8. Menos 15 igual a 0. Y hacemos esta operación. Ya la voy a hacer rápidamente. 16 menos 8 que es 8. Y 8 menos 15 es menos 7 igual a 0. Pero obviamente menos 7 no es igual a 0. Entonces quiere decir que el 4 no era solución. Vamos a hacer otro ejemplo. Este fue el ejercicio que hice en el segundo video del curso. Entonces aquí tenemos la ecuación cuadrática y las respuestas que nos dieron fueron que la x era 6 y que la x era menos 4. Nuevamente escribo todo igual excepto que en lugar de la x hago un paréntesis. Entonces queda de esta forma. x al cuadrado en lugar de la x un paréntesis igual a 2x más 24. ¿Para qué? Aquí coloco por ejemplo el valor 6. Entonces colocamos 6 y 6. 6 al cuadrado que eso es 36. 6 por 6 es 36 igual a 2 por 6. 12 más 24. Aquí nos queda 36 igual a 12 más 24 que es 36. Como nos dio una igualdad verdadera, o sea 36 igual a 36, quiere decir que el 6 sí es la respuesta pilas. Porque no necesariamente tiene que dar 0 igual a 0. Lo importante es que los valores que nos den a ambos lados sean de verdad iguales. O sea nos puede dar 36 igual a 36, 50 igual a 50, no importa. Lo importante es que estos dos valores sean iguales. Ahora verificamos el menos 4. Entonces simplemente pues escribimos el menos 4 dentro del paréntesis. Menos 4 y menos 4. Ya más rápido porque creo que ya le cogieron el tiro a esto. Menos 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, da positivo, igual. Más por menos da menos y 2 por 4 es 8. Aquí nos queda 16 igual a 8 más 24 que es 16. Como nos dio 16 igual a 16, quiere decir que sí es la respuesta correcta. Como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Aquí está la ecuación cuadrática y van a verificar si estas dos efectivamente son las respuestas. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí en la parte de la izquierda dice la verificación con el número menos 3 y aquí con el número 1. Pilas con lo siguiente porque a propósito hice este ejercicio. Con menos 3 da 9 menos 15 que es menos 6. O sea que sí está bien esta respuesta. Y con el 1. 1 al cuadrado es 1, 5 por 1 es 5 y 5 más 1 es 6. Pilas que aquí es diferente, ¿no? 6 igual a menos 6, eso está mal. Tiene que dar menos 6 igual a menos 6. Bueno, entonces por eso el 1 no es la respuesta. La otra respuesta correcta era menos 2. Si quieren ustedes lo pueden verificar. Los invito a que vean el siguiente video en el que voy a verificar ecuaciones, digámoslo así, más complicadas en las que hay que saber otras cositas más. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de ecuación cuadrática disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.